Música 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 La sheriff del condado 3, 2, 1 Brawl Música 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 Bueno Música 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 Que me sitúe, que me sitúe, que me sitúe No, 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 no No, che, ¿dónde vas tú? A ver, a ver Tensemos, ¿no? ¡Hala! ¡Venga! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco me ha pegado! Eso no es enturable, Willy ¡Uh! ¡Fuera! ¡Va tu casa! ¡Venga, ya! ¡Ahí sí! ¡Venga, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Destracté este nivel! ¡Vamos, Lujo! ¡Nuu! ¡Vaya! ¡Caí! ¡Venga, a ver, a ver, pistolitas, pistolitas Yo no quiero el palo, yo no quiero el palo ¡Madre mía! A ver, no, deja de coger ¡Aquí! ¡Eso que yo! ¡Venga, para allá, para allá! ¡No! ¡No! ¡Che! ¡Che! ¡No hemos sido! ¡Eso, eso, eso! ¡Venga, otro! ¡En serio, llego a 100 blasts! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué es! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Uff! ¡Encima! ¡Encima! ¡Venga, uno para allá! ¡Che! ¡Que te veo sin tensiones! ¡Venga, fuera! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Malamente! ¡No! ¡Che! ¡No! 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 ¡Tan lejos no me mandes! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Ahí ya! ¡No! 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 ¡Deja de darme con tu flechita de las narices! ¡Wil! ¡Madre mía! ¡A esto tenemos que recuperarlo, güey! ¡A ver! ¡Venga, para afuera tú! ¡Para afuera tú! ¡No! 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 no pa allá, no pa allá, no pa allá LUL que revoltada chico aquí hay mucho ninja a ver, a ver, déjame mis pistolicas eeeh, no, no, a mi déjame quieta eso pa allá, no, chico eso eso no, no, chico no 3 1 a ver, a ver a ver, a ver, como te lo cuento que me haces dejé mi pistola, Willy madre mía como esta el patio uy, 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 uy uy, 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 uy no, no madre mía, que vale, empezamos hay que desmontarlo pero, pero ahí ya a ver a ver, ninja de la peluja vamos a ver, vamos a ver da, vamos a pa allá esto pa aquí no, 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 no hay ninja ala, ya pa allá me lo ha quitado no, lazo no, no no, no déjame salta en serio en serio, en serio no, no, no joder mía te esta poniendo un poco puesta arriba esto eh joder mía fuera fuera, fuera, fuera fuera, ahora si no me jodas, no no, che no, 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 no no, no no y antes venga, venga, venga déjame, déjame con mis pistolas con mis pistolas no, che, che, quieto, quieto, quieto quieto no no ¡muchosa bombita! no, 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 quieto, quieto no, no a ver apalo vas a ir a palo a palo a palo te he dicho que voy raka vaya, no, a palo a palo, a palo, a palo, a palo raka no, chu 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 no, 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 no no, no, no no, che, no, no no, no, no que a tomar riendo a mi al lado por favor Vale, fuera, fuera, fuera No, quieta, quieto No, no, no En serio Qué remontada Qué remontada LOL Qué fuerte Madre mía, madre mía, madre mía Willy Cómo se giran las tornas en esta partida En fin chicos, espero que os haya gustado Si es así, like, ponlo en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suele deciros, si no están suscritos Aprovechad para suscribiros que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau